Acuario, ¿cómo estás tú mi querido y adorado Acuario? Mi futurista, mi altruista Acuario, ¿cómo estás? Espero que estés súper, súper bien. Vamos a ver Acuario, ¿qué hay para ti en este momento? ¿Qué te quieren decir los mensajitos o qué te hablan los mensajitos de tus angelitos? Yo tengo que decir que hay que tomar muy en cuenta los mensajes que vienen de los ángeles, porque los ángeles siempre están mandando mensajes a través de no importa qué, a través de una música, una canción, de una plumita en el parque, una hojita, una noticia, una propaganda o a través, pues, de estos medios. Así que, por favor, tómalo en cuenta y a quien le pueda resonar, pues, ¡Wow! ¡Que le resuene! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le resuene? Vamos, pues, vamos a sacar aquí tres cartas. Primero que nada, tres cartas para ti. Vaya, me están gustando cómo está quedando esto. Te voy a decir, tengo esas noticias para ti. Hay meditaciones que tienes que aportar y que tienes que hacer y que eso te va a aportar grandes respuestas. Te están invitando los ángeles, mi querido Acuario, a que hagas unas meditaciones. Tú puedes hacer por 21 días, todas las mañanas, siempre lo más aconsejable es en las mañanas, una meditación de unos 5 o 10 minutos. No tiene que ser tanto. Así que, y eso te va a dar una respuesta que tú estás esperando. También te están diciendo los ángeles que no tienes por qué inquietarte, no tienes por qué preocuparte. Todo va a estar bien, Acuario. No te preocupes. Tú que eres futurista, tú sabes cómo es todo. No tienes por qué preocuparte. Y que el momento se está acercando. El momento ideal está llegando. Puede ser que en un futuro a muy cortito plazo veas que ese momento ideal llegó a tu vida. Tómalo como te resuene, como tú quieras tomarlo, mi querido Acuario. Vamos, pues, se me cayó esta. La vamos a tomar entonces y vamos a ver qué nos quieren decir las cartas en todo caso, ¿sí? Voy a poner estos daditos aquí. Y vamos a ver. Bueno, ya te hablé, te fui diciendo mientras mezclaba que la meditación te va a aportar muchísimas, muchísimas respuestas. Hay muchos de ustedes que están esperando una respuesta de los ángeles o una respuesta de donde sea. Pero tú necesitas que esta respuesta sea realmente la correcta. Fíjela a tus ángeles. Ellos están allí. Ellos están esperando a que tú los utilices. También te están diciendo los ángeles que no tienes por qué preocuparte, mi rey, mi reina. No tienes por qué preocuparte. Todo está bajo control. Los ángeles, tu Dios bendito, tus guías, tu ser interno, el universo, todo lo tiene controlado. Y también te están diciendo que el momento es ideal. Está llegando tu momento. Yo no te puedo decir qué momento puede ser, cuál es ese momento ideal, porque quizás a lo mejor si fuera, si estuviéramos hablando de tú a tú aquí en mi, en mi buró, en mi consultorio, yo te podría decir es que es por esto y esto. Pero para empezar, yo no estoy haciendo lecturas privadas, no tengo el tiempo con tantos videos que hago. Y segundo, ustedes son muchos. Entonces el momento es dependiendo lo que tú estés esperando. Pero ahí, ese momento está por llegar. Está muy pronto a llegar. Aquí está también el ángel Chantal. Chantal y te está diciendo, vivirás un nuevo romance de forma inminente. ¡Wow! Quizás a lo mejor ese es el momento ideal que te están diciendo que está por llegar, mi querido Aquario. Ya sea con alguien que acabas de conocer o a través de la pasión recuperada con tu pareja actual. Ábrete a dar y recibir amor. ¡Wow! Impresionante lo que acabo de escuchar y lo que te acabo de leer. Eso para mí, ¿para mí qué es eso? Que a lo mejor está llegando tu momento romántico e ideal pronto. Está por llegar. Aquí te dicen, estos son los ángeles de la abundancia. Y te dicen, despréndete de los resentimientos causados por el dinero, por el billullo. Vamos a ver qué dice. Sí, el sistema monetario del mundo puede resultar molesto, pero guardar rencor por causa de las finanzas simplemente aleja tu abundancia. Oye bien eso. Importante que lo escuche. Yo también lo estoy escuchando porque a mí también me interesa saberlo. En lugar de eso, piensa en el dinero como una herramienta que puedes usar para mejorar el mundo. Y este cambio te ayudará a traer ayuda y oportunidades de oro. Mira, esta carta no es más conveniente para ti que ni modo. Porque para empezar, el acuariano tiene la tendencia de querer mejorar el mundo, de cambiar el mundo. Siempre está en esa de querer hacer cosas diferentes para cambiar el mundo. En ayuda al prójimo. Entonces, qué bien está este arcángel o este ángel de la abundancia. ¡Wow! Vale, esto está buenísimo. Me encantó esto. Vamos pues. Vamos a ver aquí. Voy a acomodar aquí. Porque quiero entonces ahora sacar qué es lo que hay para ti con respecto a el amor o a el desamor, mi querido y adorado acuario. Entonces, vamos a ver las próximas. Voy a pedir la oración y vamos a ver las próximas acciones o manifestaciones energéticas de tu personita de interés. Vamos a ver qué es lo que hay, qué es lo que se presenta en este momento, qué energía pueda estar administrando esa persona o estar haciendo para ti en este momento, en el aquí y en el ahora. Y luego vamos a ver qué siente, qué piensa, qué piensa y qué va a hacer esta persona para contigo. Y también, al final, vamos a ver cuál es ese gran veredicto que está dándote el tarot para contigo. Ok, vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas. Veamos aquí. Vamos a ver cuál es el corte. Ajá. El ocho de oros. Ocho de oros. Te lo digo de una buena vez. Aquí hay alguien que no se siente bien en donde está ahorita. Aquí hay alguien que de verdad en el sitio donde está, está mal. Bien seas tú, bien sea la otra persona, puede ser que esté involucrado aquí un signo de Virgo. Puede ser, ok. Recuerda, eso puede ser. Voy a sacar de una buena vez tres, tres aquí a ver qué más me dicen. Sí, efectivamente un Virgo. Sí, un Tauro y también un Capricornio. Fíjate tú, los signos de tierra. Vaya, vaya, vaya. Entonces, ¿qué te digo? Te digo y te repito, mi querido Acuario, que aquí hay alguien que no se está sintiendo bien donde está. Quizás si esta persona está lejos de ti, está fuera de ti, quizás esta persona probablemente no se sienta cómoda en donde está por muchas razones, por muchas razones. Pero también puede ser tú que te está haciendo falta esa personita especial y tú no te sientes bien porque te hace falta esa persona, ok. Eso puede ser. Aquí estoy viendo, claro que sí, claro que yes, claro, claro que yes. Mira aquí lo que estoy viendo. Voy a voltear estas para que no me haga influencia. Mira, mira, oye bien, aquí hay alguien que no ha terminado de cerrar ciclos en esta relación. Aquí hay alguien que todavía está respirando por la herida. Aquí hay alguien que todavía está sintiendo muchas, muchas cosas. Aquí hay alguien que de verdad cree que ha terminado la relación, pero se habrá terminado la relación, pero no el sentimiento. Oye bien, se habrá terminado la relación, pero no el sentimiento. Te lo quiero dejar claro. Ahora estoy viendo también aquí, por aquí, para las personas que están esperando una relación nueva o que quieran saber de alguien nuevo que pueda venir. Les voy a decir a mis queridos acuarianos, Aquario, que hay una persona nueva que pueda estar llegando a tu vida. Y podría ser, entre otras, un signo de Leo, ¿ok? Así que voy dejando eso. Ya voy diciendo a alguien que no se siente bien y todo es porque no se siente bien. Todo es porque la relación se terminó, pero el sentimiento todavía queda. Y porque esta persona todavía no ha cerrado ciclos con la relación. Veamos. Mira lo que te quiere mandar a decir aquí esta persona. Te está queriendo decir que definitivamente no, no te puede expresar. No puede expresar quizás llamarte o expresarte sentimientos porque está queriendo más bien tratar de cerrar ciclos. Es una persona que en verdad quisiera de todas, todas, ya se terminó la relación, ya se acabó todo. Ya esta persona quisiera de verdad ya pasar página. No puede, pero por eso no te puede llamar. No puede y por eso no te va a llamar. No te puede llamar. Por lo menos eso es lo que te manda decir. No te he llamado porque ya yo quiero cerrar un ciclo contigo. Voy a acortar comunicaciones contigo. Voy a hacerte el contacto cero porque yo te quiero olvidar. No he podido hacerlo. Es cierto, Acuario. Yo no he podido aún olvidarte, pero yo espero olvidarte. No me siento bien, me siento incómodo o incómoda donde estoy, pero estoy tratando de trabajar en ello para olvidarte. No lo he podido hacer. No he podido cerrar ciclos. Y por otro lado, hay alguien nuevo que pueda estar llegando. Así que ahí te lo dejo. Pero mira aquí, estoy viendo esta persona, en verdad, una persona nueva que está llegando a tu vida, mi querido Acuario. Hay una persona nueva que llega a ti, a tu vida. Es verdad que no hay dudas de que vendrá entonces una persona nueva, tanto para las personas que estoy leyendo con respecto a la persona del pasado. Hasta ahora es lo que estoy viendo. Probablemente pueda llegar alguien a tu vida, pero vamos a ver qué pasa con esta otra persona. Hasta ahora lo que tenemos aquí para ir resumiendo poco a poco es que esta persona te está diciendo no te voy a llamar porque yo lo que quiero es olvidarte. No te he podido olvidar, pero lo que quiero es olvidarte. Ok, así que vamos a ver aquí, vamos a seguir viendo. Es una persona que está tomando decisiones que ya sabe que no ha podido en verdad equilibrarse todavía. Le está costando y mucho. Mira cómo está. Mira, te voy a decir típico de esta persona puede ser lo siguiente. Que se busque a alguien para querer ahogar las penas que tiene por ti. Pero está muy jodido. Ay, perdón. Está muy difícil esto. Está muy difícil. ¿Por qué está difícil? Porque mira cómo está esta persona. Está que no puede. Hay mucho verde aquí. Hay mucha tierra. Hay mucho, mucha, mucha clorofil aquí en esta situación. Aquí hay mucho de terrenal. Esta persona si bien quisiera honestamente materializar, pero a la vez sabe que no lo va a poder hacer. Que lo que prefiere más bien con todo esto que se acabó, quiere más bien olvidar. Probablemente por varias razones también. Quizás a lo mejor porque sabe que hay una persona nueva. Que puede ser que venga una persona nueva o que esté sospechando de que hay alguien nuevo. O que tú estés exhibiendo ya a alguien nuevo en tu vida. Puede ser una razón. Pero también porque la relación se terminó. Pues no tiene esperanzas contigo de alguna manera u otra. Y entonces esta persona quiere es olvidar. No te he llamado porque te quiero olvidar. Así te lo está diciendo. Y cada rato te lo dice. Mira cómo siguen saliendo más cartas de oros. Materializaciones que se pueden estar dando. Hay un dicho que dice que una cosa piensa el burro y otra el que le encilla. Y déjame decirte que esta persona no te ha llamado porque te quiere olvidar. Y ja, 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 ja. Esta persona está volviendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, por justicia divina, por ley divina, esta persona regresa. Aunque no lo quiera aceptar. Aunque ahorita te esté diciendo, no te quiero llamar, te quiero cerrar las comunicaciones porque te quiero olvidar. Y mira, ahí está esa persona. Le dejaste una brecha y le dejaste una herida muy profunda a esta persona, ¿sabes? Le has dejado una herida profunda a esta persona. Y ahora pareciera ser que eres tú quien va a querer cerrar esas compuertas. Y ahora a esta persona le va a tocar como quien dice, pierna arriba. Sí que te lo digo. Y veo que no, definitivamente sí. Aquí esta persona está regresando. Aquí la estamos viendo. Mira, ¿ves? El ocho de copas invertido. Una persona que se fue queriéndote y ahora está regresando porque te quiere. Pero se fue queriéndote, pero quería olvidarte. Y por eso cerró comunicaciones, no te ha llamado o no te quiere llamar porque te quiere olvidar. Pero al final de cuentas, ¿qué pasó? Mi querido acuario, dímelo tú, dímelo, dímelo qué pasó. Te está regresando. Vamos a ver qué otra cosa te dicen acá. Quiero ver otras cartas que te puedan estar saliendo acá. Vamos a ver, salieron dos. Voy a tomar estas dos. Lo reconoce todo. Se ata a los recuerdos. Claro, obvio, con todo lo que está pasando. Esta persona ha intentado olvidarte. Y te dice, y te lo dijo, y te lo mandó a decir con esta carta. No te quiero llamar porque te quiero olvidar. Eso fue lo que dijo. Pero al final de cuentas, no, señora. Naranja china, limón francés. Para aquellas personas nuevas, o sea, para aquellas personas que están esperando a alguien nuevo, alguien nuevo vendrá. Pero para aquellas personas que están con ese, el pasado y tal y qué sé yo, ese pasado vendrá. No te lo dice ahorita, ni te lo está mostrando en este momento, pero ya las evidencias están. Esto es así como que si fuera una radiografía que le estuviéramos haciendo a esta persona y que no puede ocultar lo que está sintiendo. Ahí estamos viendo. Por eso que este tipo de lectura a mí me fascina porque en esta lectura tú sacas todo, todo, absolutamente todo. Así que yo ahí te estoy dejando, mi querido y adorado acuario, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo, pues, bye bye.